Yo sé que tienes otro amor Que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar De que me vale maldecir Será mejor decirte adiós Y que con otro seas feliz Hoy me abandona sin pensar Que lo eres todo para mí Que no te importa a mí sufrir Soy algo fácil de olvidar No guardaré rencor No puedo odiar lo que adoré Pero no vuelvas nunca a mí Porque tu amor ya lo enterré Hoy me abandonas sin pensar Que lo eres todo para mí Y no te importa a mí sufrir Soy algo fácil de olvidar No te importa a mí No te importa a mí Gracias por ver el video.